Buenas a todos y bienvenidos a Unlisten, tenemos que defender el aeródromo, me he cogido los ingenieros a intentar construir... eso, eso. Un AMG-42. Se ha sobrecalentado. Dinamita! Mierdas, se me han colado. Y se nos acaban de colar. ¡Hostias! Y como que me han roto el culito. Pues nada, ese escuadrón se fue a la verga. ¿Me cojo un Panzer IV? No, ¿para qué? Esto era con el 7, vale, me pedí ataques. Vamos para allá. Espérame, la artillería ahí, a ver qué pasa. Eso es, que quise, eso es... No sé qué arma llevo, tío, que aparece aquí una... Cuidado. Manténos aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es como si fuera la versión putre del MP40, ¿no? ¡No, no, no, no! Hemos perdido el punto de control, ¿ya va a tocar el equipo de mierda? ¡No, no, no! ¡Ostia, protección de Hound! No sé ni cómo sigo vivo. No sé si esto es buena idea, ¿eh? ¡Ostia, protección de Hound! 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 ¡Ea! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Los dos! ¡Hemos perdido los suministros! ¡Eh, tío! ¡Que vamos a perder el objetivo! ¡Que se nos han colado! ¡No sé a qué distancia estoy! ¡Me mato! ¡Este se rompe las piernas! ¡Oh, pues no! ¡Los rifles de francocirado! ¡Tenían que haber cogido las manos a las enraidoras, ¿no? ¡No! ¡Nos están acerbillando, tío! ¿Dónde huevos me están dando, tío? ¡Estil! ¡Endlich! ¡Ya lo veo! ¡Vamos a tirar artillería ahora para nada, tú! ¡Vamos a avanzar, anda! ¡Oh, qué pasa! ¡Como suena el G.B.! a mi equipo se le cuelan por todos lados y joder ¡Gracias! ¡Ostia, ostia, ostia! ¡No! Buena posición había montado ¡Ostia, dame esto! Dame esto ya ¡Van a cagar! Vale, creo que para que esto funcione tengo que ponerlo de espaldas o de lado ¡No! ¡No! Eso es, pone ahí un punto de spawn para defender. No me jodas que se nos han colado. Hostia, tremenda deleteada ahí, ¿eh? Esto no lo cuentan, esto no ganan. ¡Que no quedan cohetes! ¿Y cómo vergas se recarga esto? Bueno, pues nos queda una ametralladora. ¡Vamos! ¡Vamos! Las ráfagas cortas y controladas Cambiando la cinta No tienen tanques o qué ¡Mierda! Esto va a ser un paseo, ya lo digo yo ¡Hombre! ¡Me han dado con algo! ¡Vamos! 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 Esto está ganadísimo Yo soy ellos y me salgo del servidor Esto es un tiro al pato total ¡Ah, mira que intentaba venir por aquí por el bosque! ¡Vamos! 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 No me tiran ni granadas, tío Me da pena esto, eh Es más, creo que me están subiendo por encima La primera vez que me tocan enlist en un servidor así ¡No matos, eh! ¡Vergüenza, tú! Es que si les saco ahora el tanque... No tienen nada que hacer Que se ha acabado Pues normal que hayamos ganado Yo me habría salido del servidor Manda paquetes Hasta la próxima